Para conmemorar el sismo de 1985, el Ayuntamiento de Puebla realizará un macro simulacro el próximo miércoles 19 de septiembre, en punto de las 11 de la mañana, en diferentes edificios, instituciones y vialidades de la capital. Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, dio a conocer que en el mega simulacro participarán más de 250 personas, entre paramédicos, rescatistas, policías municipales, oficiales de tránsito, evaluadores y personal de su dependencia. En rueda de prensa, Ariza Salvatori estimó que sólo cuatro de cada diez personas, el 40%, saben cómo actuar en caso de alguna emergencia provocada por la naturaleza, ya que por flojera o por desinterés, el resto de los ciudadanos de Puebla no sabe qué hacer en caso de un sismo, incendio o cualquier otra contingencia. Destacó que por lo menos el 60% de la población en el municipio de Puebla se niega a tomar los cursos de capacitación en materia de prevención ante este tipo de fenómenos naturales. Y es que a pesar de la realización periódica de simulacros en escuelas, edificios públicos, iglesias y en colonias, los habitantes no participan aun cuando se les hace la invitación para participar en los mismos. Informo para el consulta Genaro Cepeda.